El natatorio del Club Social y Deportivo Mar de Ajó fue escenario de un encuentro de las escuelas municipales. Bien, la verdad que estamos muy contentos con una gran convocatoria de chicos de los tres natatorios municipales, más dos natatorios invitados del partido de la costa, privados, que han hecho un primer encuentro competitivo, post pandemia, habíamos tenido un encuentro de los equipos solamente el año pasado y este año pudimos iniciar con la liga nuevamente, que había estado frenada por el tema de la pandemia, que va a constar de cinco fechas en el transcurso del año, con la posibilidad de ir viendo e ir encontrando los pequeños deportistas que se van formando acá en el partido de la costa. Hay ocho categorías, están divididas por la Confederación de Natación a nivel nacional y compitieron hoy más de 200 chicos, así que la verdad que estamos muy contentos y con muchas ganas de que se sigan sumando a los natatorios y poder seguir trabajando como lo venimos haciendo.